Hola, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo colaborativo Tenía muchas ganas de grabar y subiros Se trata de un vídeo que le he propuesto hacer a varias chicas Que os voy a dejar su nombre de los canales por aquí También la cajita de información vais a tener los links Y la verdad pasaros por sus canales porque son geniales Son unas chicas muy simpáticas y muy guapas y tienen mucho talento Así que ahí queda El vídeo se trata de sacar productos que nos gusten mucho Y que sean nuestros favoritos de primavera-verano Porque sean muy económicos, sean muy efectivos Por lo que sea y que a nosotros nos gusten mucho Con este vídeo nos vamos a preparar para tener una primavera y un verano fantástico Voy a enseñaros varios productos de ojos, de labios, de mejillas, cuidados y cositas así Os voy a sacar alrededor de 10 productos Y voy a intentar no daros mucha información para que el vídeo no sea tan pesado Lo primero que os quiero decir es que si me veis un tanto rara, maquillada, peinada, vestida y todo eso Es porque he grabado un maquillaje inspirado en los años 50 ¿Vale? Es también un vídeo colaborativo y lo tendréis en el canal el viernes Así que cuando esté os dejaré el link por aquí para que lo podáis ver Empezando por los ojos os quiero enseñar unas sombras individuales y también una paletita De las sombras individuales os puedo sacar de muchas marcas Esta es de la marca Essence y como podéis ver es un tono rosa súper vibrante Y que me encanta, tiene buena pigmentación y es en el número 55 También tengo por aquí esta de Catrice que es un tono lila clarito No tiene mucha pigmentación la verdad, sea dicha pero es un color muy bonito Esta otra que es un tono verdoso azulado tan bonito Tiene un poquito de brillo y también me encanta, es de Catrice De paletas de sombras os voy a enseñar una que es de la marca Technic Electric Es súper económica y la podéis encontrar en muchas perfumerías Y tiene estos colores tan alegres, vibrantes y veraniegos Que la verdad es que el año pasado le di un tute increíble Me gusta muchísimo Para la transición y la cuenca suelo utilizar un tono marroncito clarito normal Para que no se note el corte mucho de la sombra esta Y nada más Tanto en primavera y en verano en las mejillas suelo utilizar coloretes que sean bastante fuertes Este sería un buen ejemplo de ellos Es en el número Hot y es de Mekar Revolution Tiene un precio súper baratito y como podéis ver es un tono súper fuerte En cámara creo que se ve un poquito más claro Pero es realmente fuerte No sé si lo podéis ver bien Y la verdad que creo que el verano es una buena época para ponernos estos colores tan vibrantes Ya que en invierno solemos ir menos llamativas En los labios suelo utilizar tanto bálsamos de todos los tipos Colores, formas, tamaños, marcas, da igual de todos Os puedo enseñar este que es súper rico, me encanta Este otro que es de los clásicos de toda la vida Y os quiero enseñar este producto que es un aceite para los labios Que me encanta para verano, sobre todo para los días de mucho mucho calor Al ser un aceite es muy hidratante Y la verdad es que tiene un olor bastante rico No sé dónde lo podéis encontrar pero si lo veis por alguna perfumería o algo Haceros con aceite para los labios porque hidrata muchísimo Y luego de barra de labios los que suelo utilizar son colores vibrantes Rosas, fusias, súper fuertes con un toque neón Este es el número 20 de la colección de Rimmel London Decay También tonos rosas un poquito más claros pero muy brillantes Este es el 920 de Kiko Alguno coral, este gloss es divino y me encanta También de Kiko de una colección pasada De un verano creo que era Quiero enseñar esta crema de ducha de la marca La Rose Poseid Esta marca como ya sabéis es un poquito cara De las cosas más caritas así que voy a sacar Pero es que merece muchísimo la pena y lo tenía que enseñar Es una crema para que la piel no se nos descame Y para después de haber tomado el sol durante muchas horas Para que no se nos seque Aporta mucha hidratación Y nada, el modo de aplicársela es con el cuerpo mojado Te echas un poquito y te vas esparciendo por todo el cuerpo Te aclaras y la verdad es que notas la piel súper guave e hidratada Huele tremendamente bien y como ya sabéis estos productos suelen oler a rosas Así que vamos a oler perfectas Para el cuidado del rostro Os enseño el agua Thermal Dabén Lo utilizo muchísimo sobre todo en verano Ya que me da mucho el sol en la cara Y se me irrita bastante Y esto me calma esa irritación Esta en concreto es el bote más pequeñito que hay Y me costó alrededor de 2 o 3 euros En mi sección de esmaltes de primavera y verano Podéis encontrar en martes colores flúor Como es este amarillo Colores pastelosos Como podría ser este agua Tonos corales sobre todo Naranjitas y corales En este tiempo creo que van geniales Y alguno así más oscurito Pero de igual manera es un tono alegre Y juvenil Y algo que no puede faltar en mi vida En primavera y verano Es la protección solar Es súper importante Y ya no puede faltar en invierno Porque aún así los rayos de sol Aunque no lo notemos tan calentito en la cara Y todo eso Pero sí que están ahí Y nos va a evitar que nos salgan manchas Rojeces y todo eso Esta es muy buena Es de la marca de Deli Plus De Mercadona Es bastante económica Aunque os recomiendo muchísimo Pero muchísimo A la gente que tiene la piel muy clarita La de Vichy Y la de Aven Porque son tremendamente buenas La recomiendo muchísimo Y esta está muy bien por el precio Y para ponernos morenitas Os enseño el aceite de coco de Bavaria Es Además de lo tan rico que tiene Es muy bueno Quítaselo Es muy bueno Cogelo de otra forma Así Empieza de nuevo Es muy bueno Es muy bueno Para ponerse morena Yo lo utilizo sobre todo Para las piernas Que me cuesta muchísimo Que se me pongan morenas Y este producto La verdad es que me ayuda Además que me deja la piel Muy hidratada Y bueno De zapatos Suelo utilizar Muchas cuñas Zapatos de tacón Zandalias Y todo eso Que no os voy a enseñar ninguno Porque ahora sería un desastre Con todo lo que tengo armado por aquí La verdad Sería bastante desastre Y ya O si queréis ver mi colección de zapatos Que tengo un montón de zapatos Más de los que necesito La verdad Me lo decís por aquí abajito Y yo hago un vídeo Lo que queráis Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Denme un me gusta Compartid el vídeo Y ir a ver los vídeos De las chicas Que también lo han hecho Les mando un besote Gigantesco A estas chicas Porque la verdad Es que son un amor Y para vosotros Otros besotes más Gracias Bye